Bienvenidos al Semanario Legislativo. Este espacio está hecho para que puedas conocer las principales actividades que están realizando las diputadas y diputados de la 17ª Legislatura en el Congreso de Quintana Roo. Para dignificar los espacios de trabajo y de manera muy especial de los documentos legislativos históricos, el diputado Luis Humberto Aldana Navarro, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, acompañado por titulares de instituciones educativas de nivel superior, inauguró las nuevas instalaciones del Archivo General y Biblioteca Luis de la Hidalga Enríquez. La 17ª Legislatura designó por unanimidad de votos y tomó la protesta de ley a Omega Star Ponce Palomeque como titular de la Comisión de los Derechos Humanos de Quintana Roo. El Pleno Legislativo declaró el 2024 año del 50 aniversario del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, para que, durante el año conmemorativo, los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, así como los órganos constitucionalmente autónomos del Estado, realicen acciones los días 8 de cada mes para fomentar la historia de Quintana Roo y el 50 aniversario como Estado Libre y Soberano. La 17ª Legislatura aprobó el Paquete Económico 2024 para Quintana Roo, cuyo presupuesto de alrededor de 47 mil millones de pesos priorizará la atención de los sectores sociales más desprotegidos para lograr la prosperidad compartida y la justicia social. La Comisión Permanente, que dará continuidad al trabajo legislativo durante el periodo de receso, estará integrada por el diputado Isaac Hanix Alaniz como presidente, la diputada Mildred Ávila Vera como primera secretaria, la diputada Yohannet Torres Muñoz, segunda secretaria, las diputadas María José Osorio Rosas, Alicia Tapón Montejo y los diputados Humberto Aldana Navarro y Omar Rodríguez Martínez como integrantes. Impulsado por el diputado Luis Humberto Aldana Navarro, se aprobó la creación del órgano para la igualdad de género, prevención y atención de la violencia contra las mujeres del poder legislativo, con el fin de coadyuvar en la construcción de un Quintana Roo libre de violencia de género. Los invitamos a seguir la transmisión de la sesión solemne con motivo de la entrega de la medalla al mérito policial de Quintana Roo, la cual se llevará a cabo el próximo 19 de diciembre en punto de las 10 horas. Estas fueron las principales actividades realizadas durante esta semana. Te invitamos a seguirnos a través de las redes sociales oficiales para que conozcas el trabajo que están realizando nuestros diputados en Quintana Roo.